Cámaras, le falta el respeto a la señorita, y va detrás de Rolando ahora, y aquí termina la subida es corta, pero ya viene uno medio fatigado ya, aquí viene un plano más engañoso que supone que acá uno descansa, pero no. ¿Cómo va a ir Rolando? ¿Bien? ¿Estás bien moviando? ¡Ah, buena mano con que hueque hay! ¡Au Inuki! ¡Apase nomás! ¡Ojo! Haciendo tacos en la caja de Inuki, a variar Tendré que parar la cámara ¡Apase nomás!